Desde la ciudad de Subaya, Argentina. Data 7 Noticias. Alguien que queremos agradecer es Ariel, él es partícipe obviamente de esta morga maravillosa Estrella del Sur y que estuvo presente en este escenario en esta tarde y lo hicieron muy pero muy bien. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, la verdad que muy contento de ser parte de esta fiesta. Nos invitaron así que con todo gusto accedimos a venir a participar y ser parte de esta fiesta hermosa que es el Carnaval. Una noche muy inolvidable porque muchas familias, muchos niños jugando a la espuma, a la guerra del Carnaval. La verdad que mucha diversidad en cuanto a los grupos que se presentaron, las agrupaciones y la verdad que muy contento, no solo yo sino toda la morga por habernos invitado. Se han notado la alegría de todo el grupo en realidad. ¿Qué pasa por tus ojos cuando mirás que la gente se está divirtiendo después de haber pasado momentos complicados, difíciles? Pero vos sabés que el Carnaval año tras año lleva esa alegría que realmente merece la gente. Tal cual, a veces desde el escenario se ve como una morga puede transmitir y hacer sentir distintas sensaciones del público y eso se nota, se fluye entre la gente, se nota la alegría, el desenfado también de estos dos años de encierro. Y hoy la verdad que poder compartir eso y que se note desde el público es genial, es una evolución constante. Me enteré y no solamente me enteré, lo contaron ahí, que iban a tener un espectáculo, que van a estar haciendo su propio Carnaval. Contame, ¿cuándo, dónde, a qué hora, cómo tiene que hacer la gente? Sí, nosotros como cada año hacemos en nuestro barrio, que es el Barrio Libertador de Ushuaia, hacemos nuestro evento a pulmón, somos una murga independiente y autogestiva, donde tenemos bases, digamos, desde que nació la murga, es el Barrio Libertador, este sábado 26 de febrero a partir de las 4 de la tarde. Es un evento también para toda la familia, donde se van a hacer presentes algunas murgas de Río Grande, algunos artistas locales y, bueno, obviamente la Guerra de Espuma, tenemos un poco de animación también para los niños y las niñas, sorteos y algunas cositas, algunas sorpresas más. Así que este sábado 26 de febrero están todos invitados a partir de las 4 de la tarde en Puerto Español y Olmos. Barrio Libertador, se viste de fiesta, Carnaval, y ustedes no se lo pueden perder, muchas gracias. Muchas gracias a vos y feliz Carnaval para todo el mundo. Desde la ciudad de Ushuaia, Argentina. Data 7 Noticias. ¡Gracias! Gracias.